3. La reina Leticia, las estrictas normas que impuso en Zarzuela. La esposa de Felipe VI comenzó a cambiar todo desde su ascenso al trono. 4. La vida de la reina Leticia cambió desde el año 2004, cuando se enamoró del apuesto príncipe de Asturias. En ese momento, comenzó una historia que aún es comentada en diarios y libros. 5. Pero la transformación no sólo la vivió ella porque, con su esencia y convicción, también ha logrado implementar transformaciones importantes en el palacio. 6. Hasta que se consagró como reina de España, estuvo a la sombra de Doña Sofía, ahora la realidad es otra debido a que es la que decide en muchas situaciones y no debe esperar la aprobación. 7. La capacidad de liderazgo de la asturiana es innegable y una prueba de ello ha sido cuando logró cambiar el menú de alimentación en el colegio de sus hijas. En la Zarzuela, las cosas no son diferentes. 7. La reina Leticia impone la alimentación saludable. Tal como desveló la periodista Carmen Duerto en su libro dedicado a la reina Leticia, la esposa de Felipe VI ha dejado una huella imborrable en la vida de los Borbón, pero también en la institución. 8. Muy poco se conoce de la convivencia familiar de los monarcas y sus hijas, pero la escritora recuerda aquel vídeo en el que se los ve compartir una comida la cual se observa que es una sopa de acelgas. 9. Reconoce que, ahora, la comida saludable está de moda en el Palacio de Zarzuela. 10. Aumentó el consumo de ensaladas, verduras y legumbres, redujo la carne y, por ejemplo, suprimió el azúcar. A la dieta se sumaron los llamados superalimentos, la chía, la sémola o la quinoa. 11. Y no solo eso, la reina Leticia también tiene predisposición por los alimentos ecológicos y menos procesados, por lo que hay una huerta que se encarga de producir muchos de los alimentos que se consumen allí. 12. La influencia de la madre de la princesa Leonor es indiscutible. Hasta el propio rey Felipe se ha rendido ante este estilo de vida saludable. 13. Su obsesión por el mundo fitness. 14. Además, está claro que doña Leticia se preocupa no solo en comer, sino en comer. 15. Sino también en verse ideal, por lo que la reina consorte se ejercita con frecuencia. En muchas ocasiones se le ha visto lucir sus tonificados brazos y piernas. 15. ¡Suscríbete al canal! 15. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.